Música Hey que andas, que paso como estamos, como les va Bienvenidos, por aqui vengo, mira otro, otra vez, aqui estoy de nuevo Y este dia pues, te vengo a traer una recomendacion Un dato ahi que tenes que tener bien en cuenta Sobre todo si tenes este vehiculo verdad O que no sea ST pero que sea Ford Focus Pues voy a hablar del 2013 en adelante verdad Del 2013 para abajo no estoy seguro Pero ya ustedes sabran con lo que les voy a decir Bueno comenzando Hago esto porque ya se vienen las epocas de lluvia, epocas de invierno Se inunda todo, te podes encontrar con charcos o inundaciones en algunas calles Inundaciones que tal vez no sean muy exageradas Que no sea agua tan profunda Pero fijate En ocasiones atrás Bueno en unos videos atrás Les mostre verdad Para el que ya lo vio y el que no pues por aqui se lo voy a dejar abajo O aqui en una esquinita El video de lo que me paso con este carro Este carro le tuve que cambiar la cremallera La cremallera verdad es la pieza que va aqui abajo Que controla la direccion Es la que Mueve las llantas hacia un lado y hacia otro Pues me andaba tronando Me agarro una tronadera Acá en el volante Bien tremenda Entonces este tipo de cosas no se pueden dejar pasar Al final para no hacerte largo la historia tuve que cambiarla Pues el motivo por el que se arruinó Se jodio esa cremallera Fue sabes porque Porque en el invierno antepasado Venia Pues en una calle obviamente Y la calle estaba un poco inundada Y yo considere que no era demasiado Y que pasaba Entonces me meti Me meti Obviamente lento verdad Con un gran cuidado y todo eso Pero el agua llego No tan alto Pero si lo suficiente Para cubrir la cremallera O para llegar casi a cubrir la cremallera Te cuento si no lo sabias Estas cremalleras Son asistidas O sea tienen un motor eléctrico Que hace que esto sea Muy fácil de maniobrar Muy fácil de mover Entonces Si a ese motor le cae agua O le llega el agua Puedes tener problemas Y eso es lo que paso Entonces esa es una Es la recomendación que te traigo el día de ahora Tener cuidado Oye en invierno No metas este carrito O algún otro parecido Perdón En charcos Muy hondos Si conoces Pues sabrás que no tienes que hacerlo Y si no conoces No te arriesgues A donde te vas a meter Entonces te lo digo Porque Yo Pasé ya por eso Se me arruinó la cremallera Tuve que cambiarla Es caro Si lo querés hacer Por una cremallera nueva Te sale muchísimo más caro Si es una usada Igual te sale caro No tanto como la nueva Pero igual de caro Entonces es un gran problema Es un gran problema Entonces Tener cuidado No te metiendo en el agua Evitar los charcos Evitar todo lo que te pueda joder la cremallera Porque fíjate que la cremallera Bueno Hay un montón de carros que traen la cremallera Asistida Pero hay algunos Que ese motorcito eléctrico No lo traen tan expuesto como este Este tenés la cremallera Ahí en el video que subí de eso Se nota Ahí se las enseño Ahí se ve que el motor Lo trae cabal En el eje de la cremallera Entonces Con un poco que el agua llegue Y se suba Ahí la cagamos amigo Ahí llega el agua Se mete en el motorcito En las fajitas Y se jodió Así que Nada más Te quería recomendar Tener un gran cuidado Si tenés este carro O tenés otro Focus Parecido Y pues Nada más ¿Verdad? Que te quede el dato ahí Te lo cuento Pues porque No quiero que pases Por la misma situación Que yo pasé Porque Si sale cariñoso 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 Así que Nos vemos hasta la siguiente Solo Eso te quería contar Quería practicar con vos Mientras Aprovechaba el tiempo ¿Verdad? Me quedo por acá Y prosigo Si no te has suscrito Suscribite Si te gustó Dale like Y pues Nos vemos hasta la siguiente Adiós